Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Pues estamos el día de hoy en Zona de Entrevistas con algo muy interesante que platicar con todos ustedes. Tenemos ni más ni menos que hay integrantes de la Organización de la Carrera de los Barrios 63, edición de la Carrera de los Barrios. Un gusto saludarlos. Por acá tenemos a señor Fabián Basaldúa y el señor Marcos Olivos también que nos visitan el día de hoy para platicar acerca de la carrera. Pues me imagino que ya emocionados, ¿no? Ya prácticamente estamos a unos días de que se lleve a cabo esta edición de la Carrera de los Barrios. Muchas gracias por esta amable invitación, Octavio. Efectivamente es una conclusión ya estas últimas semanas de todo el trabajo que se ha venido realizando a lo largo de los meses previos. Efectivamente el día 10 de febrero a las 7.30 de la mañana en punto tendremos el arranque de esta importante competición deportiva que, ¿por qué no decirlo? Pues es una de las más antiguas de nuestro país. Y que lo más importante, Octavio, es que cumple 63 años, 63 ediciones y se ha convertido en una de las carreras más antiguas, no solamente del Estado de Guanajuato, sino en México. Por tal motivo estamos esperando la llegada o más bien la inscripción de más de 2.500 corredores. 2.500 corredores que parten desde el arco de la calzada y se hace una gran fiesta. Aquí lo importante es que sea un lugar o un momento para que las mismas familias lo disfruten. Muchas personas van corriendo desde la carriola, van corriendo así con sus niños, con el perro, con... Es decir, se hace un ambiente completamente familiar y lo más importante es que para el Estado de Guanajuato es una de las mejores. Ya lo mencionaba, 63 años de historias que se han vivido en esta carrera, en esta competencia de los barrios, que bueno, su característica era principalmente que pasaba por esos barrios de la ciudad de León. Y en esta parte también reconocen corredores que estuvieron en esas ediciones, al señor Chimenea, a Núñez, lo vemos en las ruedas de prensa, reconocen esas figuras, esos atletas de antaño, ¿no? Digámoslo así. Sí, efectivamente. Mira bien que lo mencionas. En el caso de la carrera de los barrios tenemos precisamente eso, la tradición. La tradición que se viene manejando este evento desde hace 63 años, 63 ediciones. Son un poquito más de 63 años por los 3 años que dejó de efectuarse este evento. Y efectivamente es un gusto, es un honor comentar con la gente que van a ver a una persona. Por ejemplo, mencionabas al Chimenea Núñez. Él tiene la particularidad de que ha corrido una por una cada una de las 62 anteriores ediciones. Y este año va para concretar su 63ª participación en este evento. Es interesante. Por ahí ya se pusieron en contacto con nosotros vecinos del señor Urbina. Urbina, por ejemplo, fue el ganador, del primer ganador de la primera edición. Y es una persona que todavía vive. Esperemos que por ahí se reporte para poder planear algo con él. El año pasado, por ejemplo, hicimos un homenaje muy merecido al señor Chimenea Núñez. Este año tenemos por ahí considerado también reconocer a algunos destacados participantes en cada una de estas ediciones. Bien señalaba nuestro compañero el caso de que se dejó de hacer durante algunos años y retomó con más fuerza. Nuestra carrera regresó con más fuerza de lo que había sido anteriormente. Y no solamente para un espacio para las familias, sino también para los corredores élite. Tal es el caso de Daniel Vargas, que también está siempre motivado, pero sobre todo también él contempla un espacio muy importante dentro de su carrera profesional. Y es un corredor que al final ha demostrado ese ímpetu, esa fuerza, esa pasión que tiene a nivel mundial. Y esta persona siempre corre y ha ganado tres veces, Fabián. Sí, es tricampeón. En tres ocasiones, en la carrera de los barrios. Digo, hay muchos eventos atléticos, todos lo sabemos. En León prácticamente hay uno o dos, a veces hasta por semana. Pero como que la carrera de los barrios tiene un sabor diferente, ¿no? No sé si sea la nostalgia, si sea el tema de que involucra a los corredores. ¿Qué será eso que le da ese toque, ese sabor distinto a esta competencia? Que además, digamos, podría ser el primer gran evento del año, ¿no? En cuestión atlética, febrero. ¿Qué le da ese saborcito a la carrera de los barrios? Sí, mira, nosotros hemos considerado mucho esa particularidad. Tenemos eventos con un enfoque recreativo, tenemos eventos con enfoque competitivo. En este caso, la carrera de los barrios creo conserva algo, algo que permanece a través de cada una de las ediciones. Y le llamamos un espíritu. Está presente el espíritu de tantos años, de tantos corredores, tantos famosos que han pasado por este evento. Y efectivamente, siendo el primer evento, el primer gran evento atlético del año con el que arrancan varios de los que se han estado preparando de enero a la fecha. Esto les da la particularidad de que es un evento muy esperado. Además, pues, su tradición va más allá de lo que es la participación local. Hemos contabilizado más de 21 estados participantes. Ya el año pasado por ahí se apuntaban cuatro países en cuanto a nacionalidades de personas que les llama la atención este evento. Hay interés en el evento y es eso, es conservar el espíritu. Podemos decir que este evento tiene un espíritu propio y eso es lo que lo hace diferente y lo hace atractivo a las personas que vienen y participan en él. Ahorita que mencionan precisamente esa parte de los corredores que vienen, ¿cómo va el tema de la inscripción? Ya decías, Marcos, 2.500 corredores que se esperan. ¿Las inscripciones cómo han estado? ¿Qué tanto ha pegado esta parte que todos sabemos de los combustibles? ¿Ha afectado de alguna manera? ¿Cómo va esta parte de las inscripciones para la carrera de los barrios? Estamos viendo ahorita con esperanza que se regularice este tema del desabasto de gasolina. Sí, principalmente en los estados de Michoacán, de Jalisco, que normalmente vienen muchos corredores, vienen familias completas a participar en la carrera de los barrios León Guiar 2019 y vemos con esperanza que realmente se regularice. ¿Por qué? Porque si continúa este problema vamos a ver que si tienen desabasto en el lugar de origen, llegan aquí y van a tener este mismo problema. No queremos esa parte que nos afecte. Sí estamos esperando que este tema ya se comporte por el bien no solamente de Guanajuato, sino también de promover estas carreras que son netamente de la ciudad de León, Guanajuato, una de las más emblemáticas y sobre todo porque emblemática recorre todos los barrios de la ciudad de León y sobre todo también es mucha la fiesta. Las familias salen a convivir, salen a festejar, unas familias llegan con sus tambores, las porras. Es una gran fiesta que no queremos que afecte a través del desabasto de gasolina. Saliendo desde la calzada, yo creo que el tener ese marco esplendoroso para salir en la competencia sí es algo muy importante en un punto muy emblemático de la ciudad, además muy cerca del centro histórico. Sí, un excelente escenario. A raíz de que ha habido algunos cambios en el punto de partida, creo que el escenario del arco de la calzada ha beneficiado mucho a este evento. Salir del arco de la calzada, que nuestros visitantes enseguida se encuentren de repente con el templo expiatorio y enseguida con la sorpresa de que se suben al jardín principal de la ciudad, al centro histórico de la ciudad. Creo que es el primer impacto visual que a ellos les motiva, les agrada, les encanta. Y sobre todo cuando hacemos las entrevistas posteriores a los que participaron, la forma de platicar ellos en la convivencia que logra hacer, el ambiente que logra hacer los habitantes de cada uno de los barrios de esta ciudad. A ellos les place mucho encontrarse a diferencia con otras ciudades, a diferencia con otros eventos y carreras, de que aquí la gente sale a participar. Nunca falta la persona que saca naranjas partidas, que saca bolsitas de agua, que saca lo que tienen ellos y lo brindan de corazón, algunos su bocina de música. Entonces todo esto le va dando la particularidad a este evento, independientemente de los grupos de animación que nosotros hemos sembrado previamente a través de la ruta. La participación espontánea de las familias es algo que cuenta mucho, gusta mucho. El corredor nacional se siente arropado, sobre todo cuando vemos que van compitiendo en grupo contra extranjeros. Este es bastante, bastante el peso de esa porra familiar, de esa porra local y prueba de ello es la cantidad de ocasiones en que corredores nacionales han destacado aún por encima de internacionales que vienen a competirles aquí a su terreno. Aquí se sienten en casa, se sienten con esa motivación particular de que su gente les grite México, México. Y no me digas cuando ven algún destacado corredor leonés, eso apasiona mucho a la gente y lo siguen y lo apoyan y le echan víctores y ánimo y sobre todo si los ven que están en competencia en la punta contra los extranjeros, principalmente los africanos. Y sí, ¿por qué no destacarlo? Ha habido veces en donde me mandan los extranjeros del lugar cuatro para atrás, tanta presión que siente eso el público y ese mismo ímpetu, la motivación extra que le da al corredor nacional. Entonces eso es parte de lo interesante. Y no solamente, Octavio, es una carrera que sí enaltece el deporte, sí se vive la pasión, también la derrama económica que genera una carrera así. Es decir, si se vienen a cerca de 1.200, 1.500 personas de otros estados de la república, esas personas también hay ocupación hotelera, ganan los restaurantes, es más, hasta la señora de las gorditas al último también, es decir, traen una derrama económica muy importante. El turismo en la localidad es tan importante que de ahí se mantienen muchas familias, todo el sector productivo, el sector hotelero, el sector turístico. Entonces vamos a continuar con esta bella tradición, no solamente para enaltecer el deporte, no solamente que promueve la unión familiar, sino que vengan más turistas, que dejen un importante derrama económico en la localidad. Vamos a hacer una pequeña pausa en esta zona de entrevista, no se vaya, quédese con nosotros, que todo esto está muy interesante sobre la carrera de los barrios. Volvemos. La pasión por el atletismo comienza con la gran carrera de los barrios León Guéar 2019. 10 de febrero, corre medio maratón o 10 kilómetros. Inscríbete en Innova Sport o a deporte.com. Síguenos en Facebook como Carrera de los Barrios. Carrera de los Barrios. Correr es mi pasión. Pues ya estamos de vuelta para seguir platicando acerca de todos los detalles de la carrera de los barrios que se va a llevar a cabo este 10 de febrero. Muchachos, pues platicando de todas estas cuestiones de la carrera y pues invitando a la gente a que se inscriba también, ¿no? Bueno, nuestra invitación es para que participen inscribiéndose de inmediato, ya sea desde la comodidad de su hogar, tenemos dos portales por ahí funcionando, boletia.com y el de asdeporte.com. Físicamente podemos acudir a las tiendas Innova Sport de todo el país, que hay en casi todas las ciudades más importantes del país, y una tienda aquí, kilómetro 7 para los habitantes de la ciudad de León. Independientemente de eso, les invitamos a que se pongan en contacto en nuestra página Face, es... Carrera de los Barrios León Guiar 2019. Así es, Carrera de los Barrios León Guiar 2019 en Facebook. También tenemos Twitter, Carrera de los Barrios, en Instagram, Carrera de los Barrios 2019. Vamos a hacer una dinámica, ¿te parece? Vamos a regalar dos cortesías para que se inscriban a la carrera de los Barrios León Guiar 2019. ¿Te parece bien, Fabián? ¿Cómo no? Pues ya lo estoy comprometiendo. Ya lo estoy comprometiendo. Como que hizo un trozo de, bueno, ni modo, ni modo. Bueno, vamos a una pregunta muy sencilla que hace a través de las redes sociales. ¿Quién fue el atleta que ha ganado por tres ocasiones esta Carrera de los Barrios 2019? Carrera de los Barrios, ¿quién ha ganado por tres ocasiones la Carrera de los Barrios? Así de sencillo, que lo pongan a través de tus redes sociales, que lo pongan a través de nuestras redes sociales, hacemos una tómbola y se ganan dos cortesías. Ahí está, muchachos. La gente aquí de la organización de la Carrera de los Barrios nos ofrece estas dos cortesías. Pónganse las pilas, pónganse a estudiar. Si pusieron atención, si están poniendo atención aquí a la entrevista, ya tienen la respuesta. Así es de que póngannos, ya sea en las redes sociales de Zona Franca o en la de la Carrera de los Barrios Guiar 2019, ponga la respuesta y lleves estas dos cortesías. Ahí están las redes sociales, las inscripciones. Muchachos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que no sea la última vez. Vengan a platicarnos cómo les fue posterior al evento. Ya los estamos comprometiendo. Y a usted también lo invitamos a que nos siga viendo en estas zonas de entrevista que cada vez están muchísimo más interesantes. Así es de que inscríbase, corra la Carrera de los Barrios y nos vemos pronto. Hasta pronto, muchachos. Gracias, gracias, Octavio. Gracias y gracias también a Zona Franca por esta invitación. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!